Hola a todos, ¿cómo va? Que estamos en un nuevo vídeo de Valkra Subs, con lo caso Y chicos, ya sabéis, antes que nada, dos mil pedazos de likes Porque muchos me preguntáis cuál es la manera de entrar en esta serie Y es apoyando todos los vídeos, dándole a like y siendo los más activos Como los son Luna, Yuki, Rona, La Estrella y todos los que están por aquí A ver, tenemos que hablar ¿Me escucháis diferente, a que sí? Pues si escucháis un poquito de eco, no os preocupéis, porque intentaremos arreglarlo cuanto antes Porque estoy súper contenta ¿A que sí? Pues sí Y si quieren entenderlo, que vean mi vídeo, que se verá mejor Claro, y ya veréis el mío, pero un poquito más adelante Con cámara en 2.0 Si llegamos al reto de likes, a lo mejor el siguiente Puede, no lo sé, ya veré Que lo haga en 2.0 Hay que currárselo, ¿vale? O el siguiente o el otro, uno de ellos Claro, así que vamos a ver Vamos a encaminarnos a mi casa Crystal, qué bonito escudo Ay, Ronald, por favor, en serio El escudo me lo hizo él ¿Sabes? Anda que es modesto, niño Es aceno tal, que es creación suya Espérate Sí, me lo hice yo A ver qué dice Eso le pasa por presumido Vale, vamos a ir a mi montaña Que, a ver Ya estamos pegándome Mira, que bonito es, por favor A ver Últimamente, como he dicho en algunos vídeos No hemos tenido mucho tiempo Porque hemos estado con miles de cosas ¿Vale? Ahora ya estamos un poquito más calmados Pero nos quedan hacer aún unas cuantas cosillas más Pero pronto llegarán los directos Pronto llegarán muchas cosas Muchos vídeos nuevos Quizás más vídeos al canal Va a ser todo bastante mejor Y más divertido Y podré ir a recoger muchísima tierra Que es lo que me falta para hacer Por fin la montaña Como la quiero hacer ¡Ostras! ¿Cómo se lo está currando Zuli? ¿Has visto esto? Uy, cuánta gente hay en mi casa Cuánta gente hay que tirar por la montaña ¡Ostras! Mira, qué chulo Me encanta la forma de hacer las columnitas estas Sí Este es el tipo de construcciones que me encanta ver Porque a mí no se me ocurriría en la vida, ¿sabes? Soy más mala construyendo que... Mira ¿Sabes lo que parece mi casa? ¿Qué parece? Una espina ¿Un? Una espina ¡Brave, eh! Pero has caído Has caído ¿Vale? Ok A ver, por aquí el otro día me habían dicho que me habían dejado carteles Así que voy a ver qué pone Grábalo en vídeo para que los subs lo vean Uy, esto solo quiere protagonismo Me lo ha puesto estrella Pone Crystal Sims Ven el día de tu cumple con lo caso O sea, el día de mi cumple Hoy es día 20 Pero estoy viendo este vídeo el día 21 Por lo tanto es mañana y mi cumpleaños Mañana tengo que ir a la casa No, ven el día de hoy A la antigua cuadra de Vlad Oh, oh Es que se piensan que voy a caer en la trampa Atentamente unos subs No te vas a morir Uy, esto ya comprueba de que es una trampa total ¿Tú qué crees? Yo creo que los carteles flotantes son sospechosos Sí, ¿verdad? Sí Y más en algo que tenga que ver con Vlad En el día de mi cumpleaños Oye, ¿pero por qué me queréis matar? ¿Por qué sois tan crueles de la vida conmigo? Por favor A ver Mira, te están diciendo Es porque te queremos Eh... ¿Qué ponía? Es porque te queremos Se han puesto Pone por tu cumple Todos colaboraremos Porque te queremos Bueno, no todos ¿Quién no me quiere? Que alguien me lo explique Porque me reviento la cabeza Nada Ah ¿Sabes qué pasa? ¿Qué? Voy a ir a investigar ahora No puedo esperarme Es que no me pueden decir Que tienen una sorpresa Sin yo saber qué sorpresa es ¿Ya vas a ir ahora? A ver, ¿por qué todos los días Me espía gente por la ventana? No lo entiendo ¿Pero vas a ir ahora? ¿En serio? Voy a acercarme sospechosamente a la zona A ver si hay algo No me voy a meter en la cueva Porque no me atrevo Pero voy a acercarme un poco A ver qué me dicen ¿Vale? Y la cuestión Es que Quería hacer una cosa Que me han dicho Bastantes personas Por los comentarios de Twitter Y alguno que otro también Por los comentarios del canal Pero me da pena pincho No Ven aquí ¿Qué le vas a hacer? Entra ¿A dónde? ¿A la casa? Sí, sí, sí He abierto la puerta Para que entréis todos Voy a hacer una cosa Por aquí En algún lado De este Estrella está siempre en medio Vamos a hacer que pase Un mundo mejor Eh, no Ah No sé Vale Uno Y dos Y tengo calabazas Por casualidad De la vite Pues tampoco lo sé Eh Esto es por aquí O por allá Yuki ¿Qué intentas hacerle? A pincho Uy, uy, uy Está demasiado cerca Uy, mira pescadito Uy Vamos a recoger pescado Yo no sabía que tenía esto aquí ¿Qué le vas a hacer? Ay, una cosa que me han dicho Por los comentarios Vale No es mi culpa Son de los suscriptores Que quieren ¿Quién me está abriendo los cofres? Nadie puede Me ha parecido Me ha parecido A lo mejor era que ha ido un poco retrasado Y era yo misma Pero Suspicuous Vale Es que no quiero que a Pincho le pase nada Por lo tanto Voy a venir aquí a mi habitación Y voy Uy Uy, me ha parecido escuchar como un creeper Mira, en todo el medio, ¿sabes? ¿Qué? En todo el medio, ¿sabes? ¿Quién? Ah, ya Se llama Arcoiris, ¿vale? Mira Pues otro Pincho Pero se va a llamar diferente ¿Cómo lo llamamos? ¿Pincha? No Te esperaría por una cosa ¿Cómo lo llamamos? ¿Será? Mira ¿Será la novia? ¿Por qué nunca en vídeo puedo escribir bien? La novia de Pincho Marta No sé lo que pasa, los sonidos Es el loro imitando Sí, sí, sí Ha sido El Maldito Loro Arcoiris Que no se llama Maldito Loro Se llama Arcoiris A mí me vuelve loco Mira, aquí entra a conocerlo Maricarme Va a entrar a conocerlo ¡Ay, no! Todavía no, Pincho No puedes entrar Ayúdenme, por favor No, no Espérate, voy a cerrar la puerta Porque todavía capaz que huye A ver ¿Qué? ¿Qué? A ver, entonces ¿Cómo? Espérate Uy, que se me ha olvidado la etiqueta ¿Cómo dicen por los comentarios? O sea, por el chat Maricarme No me gusta Maricarmen ¿Otro nombre más bonito? Pues, llámale Es otra mujer, macho, hembra Es la novia de Pincho Entonces es una niña Yuki, dime un nombre A ver ¿Cómo las llamamos? ¿Juana? Pero que no, por favor Nombres bonitos Pincho me miraba Yuki, Pincho ya tiene novia, eh A ver Que no quiero Maricarmen Ponle Otro Pincha Bueno, ella está contigo Ya sois dos votos Pincha, pincha Aunque luego ha puesto Ok, no ¿Tulia? Vale, voy a poner por aquí Pincha O Tulia Pinchita Pinchita Vale O Tulua no, Tulia Pincha Pinchurria Pincha, pincha Tulia Vale, ha ganado a Pincha Pues Pincha ¿Y qué pincha? A Pincho Pobre Pincho Que le pincha Vale, vamos a ponerle Pincha Pincha Ven aquí Yo te bautizo a ti ¿Cómo pincha? ¿Cómo pincha? ¿Y sabes qué le va a pasar a la pincha? Le va a pasar a la pincha ¡Ay no! ¡Mírala! Le cortaba cabezas de calabas ¡Luna! ¿No me ha dejado verlo? Espérate ¡Fuera! ¡Mírala! No le veo la cabeza ¡Qué mona, por favor! ¡Ay, pero es que no me dejan verlo! Todo se pone en el medio ¡Ay, pobre pincha! Es que, mira Es tímida, ¿vale? Mira, Yuki está haciendo espacio ¡Mírala, mírala, mírala! ¡Mírala! ¡Corre! ¿Por qué yo no le veo esa cara? ¿No se la ves? No ¡Ay, pues mírala! ¿Cómo lo has hecho eso? Cortándole la cabeza con unas tijeras ¿Qué dices? Me lo habían dicho un montón de gente Por los comentarios y por Twitter Y quería probar a ver qué tal Y mira, pincha y pincha Ella es un pareja ¡Qué mona más fea! Oye, Yuki dice que es becha, ¿vale? Sí, 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 sí ¡Qué tierna es! ¡Ah, que sí! Es la novia de pincha Y se quiere mucho, ¿vale? El amor no conoce de fealdades Ni de cabezas No, desde luego Y sobre todo un tío Así como no la ve Oye, a lo mejor le falta ¡Mira, pincho! Uy, no sé yo si está muy contento con su nueva novia, ¿eh? ¿Queda alguien? Ya está, ya puedes echar la llave Vale ¡Ya me echada! Oye, hace mucho tiempo que... Es que siempre digo lo mismo Pero es que es verdad Me cuesta venir aquí a recoger mi huertillo ¡Oh! Nadie entra en mi huerto Es un huerto privado, ¿vale? Voy a recoger un poco Porque claro, luego me quedo sin comida Y es lo que tiene Y no me gusta quedarme sin comida ¿A quién le gusta? A nadie, ¿verdad? Hombre, que le quedé sin comida Que por cierto Me habéis dicho, ¿vale? Que, o sea, ha sido sobre todo Si no me equivoco Ronald, me pasó una imagen Y alguien más por el grupo de señas del mes Pero también he leído algún comentario Que la mansión supuesta esa La casa súper gigante esa Que con el cartógrafo se encuentra Si lo busco Puede estar en cualquier bosque Y se ve súper a distancia Porque es enorme Hola, ¿hay hueco para mí? Hola Gracias Aquí, así, mira Pues eso, que se ve de bastante lejos, ¿vale? Hay posibilidades de encontrarlo La única cuestión es que, claro Puede estar en cualquier bosque De Beteto Sabe por cualquier parte del mundo Entonces, no sé yo Es más fácil, me han dicho, encontrarlo por cartógrafo ¿Qué es lo que pasa? Que he ido a la aldea del otro día Y por ahí, o sea Por ahí que te vi, ¿sabes? No hay ni un solo aldeano Se los han cargado a todos Entonces tengo que ir a otra aldea Y me habéis dicho algunos Que vaya fuera de cámaras a esa aldea Que más o menos consiga el mapa y eso Y luego ya que vaya con el mapa en mano A conseguir esas cosas Si estáis de acuerdo Me lo podéis dejar por los comentarios Y así yo pues lo voy viendo Y más o menos veo qué pensáis vosotros De mientras quiero hacer... ¡Ay, mira, mira, mira! ¡Vamos, pincho! ¡Anímate a conocer a pinchar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ay, vamos a dejarlos solos! ¡Pero si te estás cortando! ¡No! ¡No es pute! ¡Ay! ¡Ven, ven, ven! ¡Qué naranja tú! ¡Acompáñame! ¡Una noche más! ¡Y verás qué increíble sorpresa te llevarás! Esto os puede doler a vosotros un poco, la verdad Pero a mí no ¡Ay, que a mí sí! Que no te golflay, por favor Que tú me habías dado un golpetazo Vale Como siempre No sé dónde está la casa de Black, ¿vale? ¡Uy, creeper! No, 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 no Así que hay cuatro ¿Cómo que cuatro? ¡Ay! Será tegraciado ¡Pero míralo! Es que intenta matarlo No, tú has intentado matarme a mí Que por cierto Creo que no lo he dicho en el vídeo Kia ha conseguido la otra esfera que tenía Milo ¿Puede ser? Creo que sí Faltan dos por esconder Claro, porque las de Zully se van a recolocar Que las pondré pues en un nivel intermedio Vale Y a ver si las encuentran Y ya empieza la pelea de verdad A ver si no se vuelve a perder ninguna Y Kia tiene tres Me va ganando A ver si muere pronto, ¿no? No, no, no No sé A lo mejor algún día que yo esté cerquita de ella O yo qué sé ¿Dónde vas ahora? No lo sé Estoy buscando la casa de Black En la casa anti-Black Estás invitada ¡La fiesta secreta! ¡Hay una fiesta secreta! ¡Oh! Fiesta secreta Fiesta secreta Pero estamos los descubrimientos, ¿eh? Sí, sí, sí Le estamos pillando Casa de Estrellas Estás invitada A mi fiesta de cumpleaños en mi casa Vale, esto fue del cumpleaños de Yuki Sí, eso ya lo ha pasado Vale Pero yo también tengo una fiesta secreta No había cargado el mapa Yo estoy buscando la casa de Black Y no la encuentro Porque es lo que me pasa siempre Con la casa de Black Antigua, ¿vale? En la que sí va a ser algo ¡Ay! Que creo que lo he encontrado ¡Ey! ¡La cancha aquí! ¡Ay! Yo no voy, yo no voy, ¿vale? ¡Ay! ¡Ay! Quiero ir ¿Puedo ir? No ¡Ay, mira! ¿Puedo ver el cartel? A ver qué pone ¡No! ¡Fecha de apertura! Día del cumpleaños De cristal ¡Ay! ¡Déjame! ¡No! Que solo quiero ver el cartel Nada más No se ve nada Pero ¿por qué no me dejas? No se ve nada ¡Ay! Tengo una sorpresa Una fiesta Y nadie se ha enterado De que he venido Porque todos se han quedado atrás ¡Ja, ja, ja! Estuve en el vídeo Mala gente ¿Qué? ¿Qué no? Mala gente ¿Por qué me dices esas cosas? ¿Me pongo a llorar? ¿Quieres que me ponga a llorar? Vale No Que luego me seco Y tengo sed ¿Vale? Me preguntas cosas Tessa David Cuando sabes la respuesta Que No, no, no Te pongo a sed Vale ¿Te apetece? Es que no me apetece Pero me obligas ¿Yo? Sí Me pones una cebolla delante Y me dices Llora ¿Verdad que sí? Sí ¿Cuando le echo la mirada? Vale Pues A ver Ya estamos llegando de nuevo A mi casa Porque no sé Donde se ha quedado la gente Yo solo quería cotillear Un poco ¿Sabes? Y ahora tengo que ir A otra aldea Que pereza De ir a otra aldea Más lejana Que esa era la más cercana ¿Quién ha matado A los aldeanos? De verdad Es que me voy a encargar De matar a esa persona Yo quería a esos aldeanos ¿Sabes? Ya esa vez con cotillear Más o menos Había pasado por ahí Unas cuantas veces Y lo habían saludado De vez en cuando ¿Dónde vas? A mi casa ¿A qué? Pues a hacer cosas ¡Ay mira el lobito! ¡Oh la lobis! Que por cierto He visto nombres también Aunque ya no tengo etiquetas Por lo tanto No se lo puedo poner He visto algún que otro nombre Que me habéis puesto Para el lobito Y me ha gustado uno Que me había... ¡No! Medio corazón ¡Ostras! A mí me ha dado tiempo justo De quitarme Medio corazón Que muero Mis esferas Mis 15 niveles Por favor ¡Ostras! De verdad Que suerte Me preocupan mis 15 niveles Sí También me preocupan Mis 15 niveles Y bueno Que me habéis puesto Nombres para el lobito Y me ha... ¡Uy perdona! Y me ha gustado uno Que le habéis puesto Canela Si os gusta Dadle a like Y dejádmelo por los comentarios ¿Vale? A ver qué tal Porque ya no tengo etiquetas Si encuentro más pescando Lo que sea Pues ya se lo pondré Hola estrella Y yo quería hacer una cosa Se hacía con madera Si no me equivoco No sé si esta será suficiente Así que voy a coger Una poquita más Y de hecho Voy a poner este cofre Que me he encontrado Por aquí Y también Con una losita De piedra Si no me equivoco Vamos a ver Si se hacía así Mmm... Tengo que empezar a hacer esto Esto lo quiero yo ¡Ay! Con palos se hace Vale No es con madera Es con palos Pues cojo los palitos Palos, palos, palos Palos, palitos Palos Eh Perfecto Y... ¡Salud! No falla Ya estaba tardando No falla Y ahora Vale Tengo que ir a mi habitación ¡Ay! Qué mona es pincha Por favor ¡Pincha! Ya no tiene nombre Yo no sé qué pasa Porque se buguea esto Voy a poner esto Aquí ¡Ay! ¡Qué bonito! Como alguien me robe Lo mato Y voy a poner esto Y esto Que me lo han regalado Unos monstruitos ¿Vale? Entonces Pues voy a vestir esto Para que quede mono No sé Mira qué cosa más graciosa Parece que tengo un armario y todo No sé Me gusta ¿Entra? Ah, eso está chulo Sí, mira Tengo pantalones y casco No sé si se puede llegar a proteger eso o no Para que eso no te lo coja Ay, espérate No lo sé Pero más le va a la nadie No robármelo Porque si no Ya sabes lo que pasa ¡Ah, mira! ¡No me lo creo! Tengo de todos los materiales O sea Todas las partes de una armadura ¡Mira! Pegan Dos de oro y dos de cuero ¡Ay, Dios mío! Eso pega Sí, amarillo y marrón No, pero aquí queda bonito Que queda bonito, ¿vale? Es que me da miedo de que Pincho escape Pincho no te escape, ¿vale? Tú quédate con Pincha Que se deis muy felices Hasta el día de vuestro final Y por último Me gustaría hacer unas cositas Antes de terminar el vídeo Que por cierto Había visto que me habíais puesto Algunos por Twitter Que había una nueva O sea, una nueva Había una forma de hacer hormigón fácil Poniendo cemento en una torre Y clicando y bajaba Clicando y bajaba Clicando y bajaba Y claro Eso es lo que yo hice Para tener todo mi hormigón Obviamente Lo suyo sería Poner un pistón Que caiga una torre Automático Con un reloj Y acceder Empuja Pum 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 Ya Que empuja automáticamente Pero bueno Que tampoco estaba mal eso Y así sonó toda la gigantesca Yo quiero ver Cómo termina de quedar Mi casa Con esta zona también Un poco con el techo blanco Que me gustaba la idea Bastante Y ya veré Ya veré Cómo termino de hacer la casa Seguramente La casa la podría hacer Mejor en un directo Y así vuestras opiniones Las podré ir leyendo al momento Y será más divertido todo Creo yo Pero de momento Yo lo que quiero Es ir a coger Muchísima tierra Para hacer la montaña Más amplia Y poder hacer mi casa Como la quiero Por eso no la he seguido avanzando Porque necesito más espacio Por aquí Y ya no tengo Y se me corta Aunque Aquí podría poner Las librerías Y la mesa de encantamientos Porque quedaría Bastante bien Aunque me gustaría Quizás ponerlo más de frente No lo sé No lo sé Todas esas cosas Ya las veré Son mis pensamientos En voz alta ¿Vale? Vale Todo eso ya lo veré A ver qué tal queda Uy Tú no querrás venir ¿Verdad? Este es de alguien Este es youtuber ¿Quién? ¿Es tu perro? ¡Ay no! ¡Es mío! Es tuyo, es tuyo Ese se ha levantado Cuando la ha dado el clipper ¡Ay, ven, ven, ven! La ha dado el clipper O sea, el clipper es Ya, ya, ya Ya te he entendido No te hace demasiado caso La verdad Aquí Ah, vale Ya está ahí Ay, no ¿Por qué eres tan rebelde? Por favor Vale Ahora, te sientas Te empujas Probablemente te llames Canela Me ha gustado ese nombre Aunque no eres marroncito Pero me gusta Para ¿Quién eres? ¿Por qué me empujas? Para dejarte a ti también ahí dentro Ay, qué tramposillo Pues nada Vamos a despedir por aquí Con Con Pincho y Pincha, ¿no? ¡Ay! Están juntos Están intimidando Miradlos Porque tú como estás allí En cuenca Te ha dado la puerta Pero ¡Ay! ¡Ay, no! ¿Ves? Ya se han ido El uno del otro Ahora está quedado En una esquina Porque les ha dado vergüenza ¡Oh! Pues nada Yo creo que por aquí Podemos ir dejándolo Espero que os haya gustado El encuentro Entre Pincho y Pincha Que alguien se le da la puerta ¡Uy! Y nada Ya sabes Si te ha gustado el vídeo Lígérame Y déjame un comentario ¡Adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós!